Últimamente se ha puesto muy de moda el currículum funcional. ¿Pero qué es eso del currículum funcional? ¿Y cuál es la diferencia entre un currículum tradicional y un currículum funcional? Todo esto lo vamos a descubrir en este vídeo. Y vamos allá, vamos a iniciar sin intros ni nada más, diciéndote un poquito cuál es la diferencia entre un currículum clásico, convencional, y un currículum funcional. La diferencia está básicamente en cómo redactas y presentas tu historial profesional. Bien, en el currículum tradicional, el historial profesional se suele presentar de manera cronológica, lineal, desde el último trabajo realizado, el más reciente normalmente, hasta los primeros trabajos. Bien, ¿por qué desde el trabajo más reciente? Porque al ser más reciente, se supone que es donde tiene la experiencia más fresca, los conocimientos más actualizados y donde tiene más probabilidades de encontrar trabajo. Bien, pero a veces no es así. A veces teniendo una experiencia reciente, imagina que has tenido una experiencia reciente en el sector de almacenes hortofructícolas envasando lechugas, tomates, ¿no? Pero que tu formación de base, a lo mejor, es una formación de, hagamos el caso, administrativo, ¿vale? O diplomado, diplomada en turismo con idiomas. Por necesidades has tenido que dedicarte a ese trabajo de almacenes, pese a no ser lo tuyo, simplemente porque necesitabas ganar dinero y llegar a final de mes, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, tal vez un currículum clásico no hace relucir realmente lo que son tus principales cualidades. Entonces, lo ideal sería pasar a un currículum de tipo funcional. ¿Y cómo es un currículum funcional respecto a un currículum cronológico? Muy sencillo. La experiencia profesional se refleja por bloques. Bloques asociados a una profesión o a una función concreta. Imagina que en tu historial profesional de 10 años, te has dedicado los últimos 2 años a trabajar en almacenes envasando hortalizas. Bien, los años anteriores has estado, a lo mejor, imagina, 5 años, trabajando en una oficina de turismo, utilizando el idioma inglés, que es lo que tú manejas, o incluso, me imagina, el árabe, porque suelen estar ahí muchos turistas árabes, ¿no? Bueno, también puede ser, ¿no? Y los años previos te has dedicado al sector del comercio, básicamente. Es decir, dependienta o dependiente de tienda, ¿no? O a veces, todo este historial profesional lo has tenido mezclado, ¿no? Un año en el comercio, otro año por el que han sido campaña turísticas, en la oficina de turismo, intercalado con trabajo de temporada en almacenes, y lo tiene todo mezclado. Y claro, al tenerlo todo mezclado, como presentas, tal como presentarías la información de una manera cronológica, perderías muchísima capacidad de expresar realmente qué es lo que sabes hacer bien. Entonces, es conveniente pasar a un currículum funcional. En el currículum funcional, la información la presentarás por bloques, ¿no? Entonces, pese a haber trabajando en el 2012, en el 2015, y entre el 2018 y el 2020, en el sector del turismo, en la oficina de turismo, tú lo que harás será decir que has trabajado en el sector turístico realizando funciones de guía, funciones de atención a turistas, atención a ciudadanos, en fin, podrás poner las distintas funciones y utilizarás, utilizarás, eso es importante, el acumulado de tiempo en todas las distintas funciones y en todos los distintos trabajos dentro de ese sector, ¿vale? Y dirás que habrás estado trabajando, a lo mejor, tres años y ocho meses en el sector de información turística, por ejemplo. Y luego repartirás esos tres años y ocho meses en los distintos proyectos de los que has participado, ¿no? Después, imagina que has, digamos, otra experiencia que tienes muy amplia, puede ser en almacenes hortofrutícolas, pondrás que has estado trabajando en almacenes hortofrutícolas. A lo mejor eso es lo más reciente, pero como a ti te interesa poner en valor el trabajo de oficina turística, porque es donde tú te quieres orientar a nivel profesional, no te conviene realizar un currículum cronológico, sino te conviene pasar a un currículum funcional que te permite poner en mayor relieve las funciones asociadas con lo que es el trabajo y la profesión que tú quieres desempeñar. Y aquellas otras funciones, aquellas otras profesiones, la pondrás después. Entonces, tu currículum se convierte en, a lo mejor, tres años y ocho meses en el sector turístico, dos años y cuatro meses en almacenes, y dos años y seis meses, imagina, dos años y medio, entonces, en el sector del comercio, como dependienta, dependiente, o, bueno, gerente de tienda, lo que hayas, reponedor, reponedora, ¿no? Esto te va a permitir presentar la información de una manera que pone en valor lo que es el tipo de profesión a la que tú te quieres orientar y quieres desempeñar. El currículum funcional, en definitiva, es una buena vía de salida para todas aquellas personas que están buscando una profesión en la que tienen experiencia, pero esa experiencia no es reciente y ha habido otras funciones que he desempeñado más recientemente, pero que precisamente no te interesa ponerlas por delante, ¿no? Ponerlas en relieve, y aquellas personas que han tenido experiencias de trabajo variadas, saltando de sector en sector, y que a lo mejor un currículum cronológico al final lo que haría sería diluir todos esos proyectos y esas profesiones, esas funciones, en algo muy confuso que no le rinde justicia a nivel profesional. Bueno, y con esto te quiero proponer, te quiero invitar a reflexionar para ti, para cómo tú tienes tu historial profesional, es conveniente optar por un currículum clásico de tipo cronológico, un currículum convencional o un currículum funcional. Escríbemelo en los comentarios. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, dale a like, pulgarcito hacia arriba porque permite a YouTube ubicar este vídeo y proponerlo a más personas, y así podemos ayudar a más personas. Que lo compartas con aquella persona a la que crees que puede interesar, y si no estás suscrito, suscrita a este canal, delito. Suscríbete, suscríbete porque van a seguir más vídeos sobre estos temas que te pueden ayudar a incrementar tus oportunidades laborales. Así que, dale a la campanita también para recibir el aviso en el que yo publique el próximo vídeo, y, como siempre, nos veremos en el siguiente. Hasta luego.